tu mentira que me vas a hacer mentirosa a lo mejor que me decías lo mismo no me abraces más, Nina no soy tu amiga, no me abraces sabía estar afuera, elegíte la otra día no sabía que era envidiosa lo estamos descubriendo recién ahora mi abuela, lo que te enteras de la gente que dice ser tu amiga si, dice mentira una borracha vení a hablar de mi Es un desastre esta piba Cuando se me ponen a pedir disculpas de vuelta Se me acordaron Que no le dije a la parada a esta piba Porque tiene un odio Me odia ¿Cuánto hace que me odie? Me viene diciendo que me ama Que quiere ser mi amiga Ibel y me abraza Explícamelo Por favor Ni se les ocurra llegar a tocar Ni a Martías Ni a Mariana Ni a Francisco Vótenme a mí o a Meli Para que nos vayamos Porque yo no voy a aguantar En esta casa Se va a Meli Una de las dos Yo no voy a aguantar En esta casa Por el poniéndose en piba Y guardiándome Estuve todo el día buscándome Todo el día buscándome Eso me empujó en un momento Me hizo así el gorro Le dije ¿Gorda? Le dije Ojo lo que haces Porque te pueden expulsar Me estuvieron toda la tarde Gritando que me ibas a hacer Para que me expulsen Y me tiró el gorro Me buscó toda la tarde Toda la tarde Toda la noche Acabamos de ver Que para Belén también Ellas serían El Racing independiente Que no se aguantan más Pero yo lo entiendo Cuando Matías Matías me hacía el mismo juego Que le está haciendo Mariana A Belén me lo hacía a mí ¿Cuál es el juego? El juego de molestarte De bardearte De inguñarte De llevarlo hasta el artango Y que vos te canses Está haciendo el mismo juego Mariana con Belén Y ahora Belén dice No, pero está mal ¿Por qué me haces esto? Pero vos te lo cuento Antes lo vieron Está mal No lo pueden bancar Yo me lo puedo bancar Y Belén no Hay algo que dice Fer Que me parece que está bien Por eso Lo que está mal Está mal siempre No es que está mal Cuando se lo hacen a los demás Cuando se lo hacen a los demás A ver Lo que hizo Mariana Fue siempre lo mismo Lo que pasa Que como antes No se metía con Belén A Belén no la jodió nadie Hasta ahora No Cuando la empezaron a joder un poco Va, hermano Es un juego Acá te la No Tuviste al lado El demonio Y ahora te voy a dejar El demonio ¿Qué hora? Está encerrado El problema es que ellos Mandaban hacer las cosas a Mariana Y se mandaban hacer un montón De cosas malas A casi todos Creo que Mariana Le hizo cosas malas a todos Pero tampoco es víctima Mariana No es que la mandaban hacer No, bueno Ella es así Es muy inflexible Esa culpa Pero ahora que ella Le está haciendo a ellos No lo soportan Es que una cosa es en grupo Cuando hay onda Viste Vamos a joder Jodamos todos Vamos todos con los huevos Con las almohadas Eso está todo bien Cuando se cortó la onda Cuando ya no hay onda Pero ya no se hacía onda A mí para hacer las cosas No va a que sea Le quiero preguntar a Tartu Porque este gran hermano Es muy intenso Por supuesto que cada cosa Que hace es Trae sus consecuencias Pero estos chicos Hacen cosas todo el tiempo Cada vez suben la vara Y trae la consecuencia Hoy adentro de la casa Me parece que justamente Digamos Es una cuestión de educación También Y digo de educación En el aspecto de que Toda acción que nosotros tomamos En cualquiera de nuestros Ámbitos Trae una consecuencia No miden esas consecuencias Porque vos fijate Fer Vos podías bancarte Una joda Digo Estás más preparado Estás más abierto O Belén Hay jodas que no se puede bancar Porque es una Es como Karina Jelinek ¿Entendés? O sea No, no, no Hay cosas que no entienden Hay cosas que no tienen humor Y es mucho más Pero cuando Barán No te la subestimes así Pero podía bancársela Tiene un lugar donde se la puede bancar No, no lo hizo Es mucho más fuerte De muchos que necesitan salir No, Belén es vulnerable Belén se bancó el encierro Estoy acá mucho tiempo Para mí nos estamos confundiendo No se bancó el encierro No se bancó el encierro Y una guerra donde hay Obvio uno que pierde Como era Fer O como era Flor ¿Entendés? Porque era un grupo pesado Contra uno Se están olvidando de Marías Que en cada uno de los tapes que vimos Para hablar de otros participantes Él siempre está rondando Como metiendo Esa es puto en esa Esa es Esa es Esa es Tal vez Jugando a su manera Marian tampoco quiere irse de la casa